Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos desde los estudios del Canal Tro en Florida Blanca, la capital dulce de Colombia. Hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito porque hago referencia de Colombia porque es que aquí de Colombia nos vamos a disfrutar del mundo entero, bien sea en globo o bien sea Jackie Arts. Jackie Arts también se ha propuesto a irse a viajar por varias partes del mundo y hoy está invitada y le damos la bienvenida. Buen día, Jaqueline. Buen día, señora Mayra, buen día televidentes de Hecho con Estilo, acá en un programa más con ustedes para compartir este hermoso arte. Muy bien, Jaqueline, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a realizar unas hermosas pantuflas que son estas, son para los niños o niñas de unos cuatro añitos, son muy suavecitas y de verdad que también nos ayudan para decorar las habitaciones. Qué bonito y cuando los niños pues se levantan de la cama por ahí para que de pronto no toquen el piso así mucho. Sí, que no se levanten como con los pies calenticos y no se levanten y no se consigan sus pantuflas y bueno y ya pueden colocárselas y van a sentir pues más suavidad y protección en sus piecitos. Bueno, cuando tengamos la lista de materiales me avisan para saber si nosotros podemos en casita organizar todo lo que vamos a trabajar. Muy bien. Bueno, acá lo que vamos a hacer para estas pantuflas es ya depende de la edad del niño pues podemos reducir o ampliar los moldes. Ya sabiendo cómo se maneja, cómo se realiza, pues ya podemos tener mucha más creatividad y podemos hacer diferentes estilos también. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a marcar dos veces en un color amarillo oro y una vez en color verde manzana. Pero a la que va en verde manzana le vamos a abrir un orificio que es por donde los bebés van a introducir los piecitos. Ajá, perfecto. Entonces vamos acá a coger la pieza amarillo oro y vamos a utilizar un pincel redondo de cerdas. Importante utilizar unos buenos pinceles porque recuerden que la calidad hace que sus trabajos sean de más realces y más lindos y puedan llegar al cliente final con buenos resultados. Vamos a utilizar pinturas translúcidas color caramelo. Vamos a aplicar un poco de pintura y vamos a descargar. Descargamos muy bien y venimos y aplicamos por todo el contorno de la pantufa. Entonces esto lo vamos a hacer acá por toda la parte del, esto es como unas, como piecitos de ranitas. Sí. Y además de eso también si queremos decorar los baños ya pueden decorar con esto y pueden hacer un tapete en forma de zapito. Bueno, ya podemos hacer diferentes cosas. Sí, podemos echar a volar nuestra imaginación. Hoy venimos pues acá al programa de hecho con estilo y queremos hacer hoy el lanzamiento oficial de la gira a Ecuador que es en el mes de marzo, donde estaremos con obras, con tres obras, dos obras presenciales y una obra virtual. Y además Jacky Arts será, llevará diferentes novedades, diferentes técnicas a este hermoso país de Ecuador. Vamos a estar en diferentes ciudades en el mes de marzo, del 10 de marzo al 2 de abril. Aquí estaremos en Quito con Jovita High, estaremos en Guayaquil, los anfitriones de Guayaquil será. Perdón, Jacqueline, en Quito será el 11 y 12 de marzo. 11 y 12 de marzo. Ya casi. También Jacky Arts estará en Guayaquil para toda la gente que está conectadísima con nosotros en Ecuador para que vayan apuntando. Repito, en Quito 11 y 12 de marzo. Allí se pueden comunicar con Jovita, Jovita Jack. Jovita High, sí. Así la encuentran en las redes sociales como Jovita High. Y también en Guayaquil se pueden comunicar con en Guayaquil. Sí, en Guayaquil, los anfitriones de Guayaquil seremos nosotros mismos. Directamente. Directamente se pueden comunicar por WhatsApp al más 57-320-464-5038. Y nosotros le damos toda la información de los seminarios. En Guayaquil estarán 18 y 19 de marzo. Sí, vamos a estar un fin de semana, sábado y domingo. En Salinas estarán el 21 y 22 de marzo. Allí se pueden comunicar con Jessica Carolina Tapia. Jessica Carolina Tapia va a ser la anfitriona de Salinas. Incluso ella anoche hablaba conmigo y me decía, Jackie, dale un fuerte abrazo. Muchas saludos a la señora Mayra. Ay, muchas gracias. Usted le dijo que yo era linda, así grande, alta, con gusto. Entonces, de verdad, la invitación es para que se vayan organizando y se agenden para que puedan asistir a los seminarios de Jackie Arts. En Salcedo también estará Jackie Arts el 25 y 26 de marzo y se pueden comunicar con Kitty Gavilanes. Con Katy Gavilanes o en el Facebook, en las redes sociales, la pueden conseguir como Conchita Gavilanes. Ah, ya, Conchita o Katy. Sí, la pueden conseguir así por las redes sociales. En Cuenca estarán 29 y 30 de marzo. Jaqueline, ¿todo el mes estará usted? Sí, vamos a estar en la gira de un mes del 8 de mar, perdón, del 10 de marzo al 2 de abril. Allí estará Daisy también. Daisy de Puyas es nuestra anfitriona de Cuenca. También las chicas de Cuenca pueden comunicarse con ellos para que ella les dé la información de los seminarios, cómo se van a realizar. Y última ciudad será Machala 1 y 2 de abril, ¿no? Sí, tendremos de anfitriona a Sandra María Paladines. Igual, también ella les puede dar la información. Y hay algo muy importante que quiero resaltar en esta gira es, pues, nosotros siempre primero damos las gracias a Dios porque es Él el que permite las cosas y que tenemos diferentes novedades a los seminarios anteriores que se han dado en la gira. Entonces, en esta obra, que ya más adelantico les mostraremos que le estamos haciendo el lanzamiento, es la niña, la nena Valerie. Ella va con diferentes técnicas de cabello, van ojos reales. Bueno, usted se me adelantó porque yo le iba a preguntar que qué obra llevaría a la gira. Entonces, es una obra muy bonita porque también lleva la técnica de pastillaje sobre foamy. Entonces, es como si fuéramos a ver una torta y la torta parece... es muy real. Entonces, le decimos la técnica de realismo, lleva sus piernitas muy estilizadas, su cuerpo bien contorneado y de verdad que es muy lindo para que ustedes puedan aprender. Bueno, se las voy a mostrar, Jaqueline, la obra que vas a llevar, la nena Valerie, que está hermosísima. Esta es la obra que Jackie Arts va a llevar a Ecuador, ojos reales. Juliana, un acercamiento a esos ojos hermosos. Bueno, definitivamente la obra habla sola. Es una belleza de obra que estará en seis ciudades de Quito, de Ecuador, entre ellas Quito, también Machala, Salcedo, Cuenca, Guayaquil. De verdad que es espectacular esta obra. Felicitando a Jackie Arts porque de nuevo regresa a Ecuador. Sí, es una obra muy linda y yo creo que Valerie, o sea, el nombre de Valerie me encantó, me encantó muchísimo cuando lo estábamos buscando, el significado de ella también. Y de verdad que como ustedes pueden ver, el cabello que ella tiene es muy diferente a los cabellos que hemos utilizado, la cara, también la forma de los ojos, el cuerpo, las manos, las piernas, la técnica de pastillaje que lleva sobre Fomi, que parece de verdad crema de chantilly. O sea, es como muy real. Yo quisiera estar en esa ciudad de Jacqueline para hacer esta obra. Y además de eso, señora Mayra, algo muy novedoso es que ella lleva en sus manitas, como ustedes pueden ver, lleva un croissant. Una galleta mordida, ¿no? Y lleva un croissant. Ah, no, es de chocolate. Y lleva un croissant y ese croissant también es muy real. Entonces son como las novedades que nosotros llevamos. Igual no necesitan modeladores para la nena Valerie, no necesitan modeladores. Y aparte de eso, pues, enfocada para que ustedes le den como una, como un, o sea, que una utilidad, ella se abre. Entonces si queremos regalarla, ustedes la van a abrir y por dentro podemos guardar la torta o lo que ya quieran. Ya más adelante le mostraré. Ahorita le mostramos cómo la vamos a abrir. Por lo pronto, yo les tengo algo muy importante. Usted quiere relajarse, quiere desestresarse de la actividad del día. Pues María Magrida de Spa tiene tratamientos de reducción de medidas, tratamientos de relajación, tratamientos de rejuvenecimiento facial y tratamientos contra el acné. Son personas calificadas las que van a obrar en su cuerpo. Recuerden, María Magrida de Spa, calle 46, número 51, 35 a 16. Calle 3, 46, número 35 a 16 en el sector de San Pío. Con esta información voy a mi primer corte de comerciales y volvemos. Bueno, Jacqueline, resulta que últimamente la gente ha ingresado a poner sus decoraciones de tortas en Fomi. ¿Por qué? Porque tienen doble utilidad. Vamos a decorar la torta y a su vez pasará al cuarto de nuestras hijas o hijos a engrosar la decoración. Sí. Entonces, por eso es importante. Que van a tener una utilidad también, sí. Bueno, ya les muestro cómo es que esta niña tiene doble utilidad. Vean, ustedes la destapan, ahí van a guardar la tortica. Miren, miren, aquí está en la torta. Ustedes la van a guardar y vean qué regalo tan... Yo la verdad no lo voy a poner ahí porque no quiero que se vaya a destruir la tortica, pero es la demostración. Ustedes llegan y chum, colocan y ahí está. Es algo muy lindo, es algo muy lindo porque aparte de las novedades que lleva, que tiene esta obra de Valerie, es utilitaria. Mírenle los ojos, Julián, divinos. Ojos reales, ¿no, Jacqueline? Ojos reales, esa es la técnica de ojos reales. Producción de Jacky Arts. Y de verdad que nos encantó el resultado de estas obras, pues es algo que queríamos hacer de hace tiempo, pero igual tenemos que primero hacer pruebas y mirar hasta que bueno, hasta que ya Dios permite el resultado final. Y el maquillaje, porque a pesar de que son ojos reales, el maquillaje de ojos alrededor también está genial. Sí, es algo muy importante para el ojo que nosotros vamos a trabajar en esa obra. Entonces, de verdad, están todos cordialmente invitados, todos los de Ecuador, a todas las anfitrionas, un fuerte abrazo, un saludo muy especial a todos los alumnos, a todas las alumnas. Los esperamos en la gira, en la sexta gira, que incluso nosotros le colocamos por nombre a la gira, deleítate y antójate con Jacky Arts. Entonces, de verdad que muy pendiente de nuestras redes sociales, que las estaremos publicando las obras. Y bueno, y feliz de poder estar con ustedes en este hermoso país, con tanta gente maravillosa y soñadora que haya allí en Ecuador. Sí, claro. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, acá lo que hicimos fue aplicar pincel seco caramelo por un contorno, aplicamos el pegaeva, que es un pegante doble contacto en las dos piezas de amarillo oro. Y lo que hicimos acá fue con pintura translúcida, color turquesa, le hacemos pincel seco, que fue lo mismo que hicimos acá. Ok. Cuando ya le hacemos el pincel seco, vamos a coger un pintapuntos y pintura acrílica blanca y vamos haciendo un puntico. Cada vez que ustedes vayan a realizar un punto, aplican pintura y descargan. Aplican y descargan para que el punto quede bien relleno y que de pronto no nos vaya a quedar como el centro sin pintura. Que quede parejo. Ya después de que hacemos eso, vamos a aplicar de nuevo. Pegaeva por todo el contorno para poder pegar las piezas. Vamos a recordar también que los productos que se encuentran en Yaquiars, como el Pegaeva, el Pega Magic, el limpiador para foamy con aroma naranja, son productos de calidad, son muy buenos que ustedes pueden pedirlos, se pueden comunicar con nosotros y nosotros le damos toda la información sobre estos productos. Bueno, por acá Marianey Espirilla dice, ¿ella participa en la convención de manualidades en Bogotá? No, no por compromisos que ya tenemos adquiridos en meses anteriores de la convención, no podremos asistir a este gran evento. Muy bien. Acá ella misma dice que está hermoso el proyecto. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ella también. Camilo Escobar está en sintonía con nosotros también, manda un abrazo gigante, alumno de Yaquiars y bueno, personas que le encantan las manualidades. Bueno, mientras aplicamos acá el pegante, vamos a dejarlo secar y vamos a trabajar lo que es la pieza como ese, como ese decoración que tiene la pantufla. Entonces, ¿qué hicimos acá? En foamy calado, que es en donde yo estoy trabajando, este foamy también lo pueden conseguir en Yaquiars, incluso pueden visitar la página que es www.yakiars.blogspot.com y ahí podrán ver el portafolio de productos. Vamos a trabajar acá, lo que hicimos acá en el foamy calado fue aplicar pincel seco color caramelo y vamos a trabajar una ranita, o sea, es como para darle más decoración. Lo que hicimos acá en la rana fue con pincel seco, trabajamos todo el contorno y aplicamos siempre por el contorno pintura traslucia, ya lo que fueron los ojos, trabajamos con acrílicos blanco y negro. Le vamos a coger acá pegante de contacto y vamos a pegar la ranita acá. Bueno, si usted quiere el home haul desde estas hermosas pantuflas, los pueden pedir también con Yaquiars. Recuerden que todo lo que ustedes vean acá lo pueden pedir en su tienda virtual. Hay algo que a veces dicen los hijos de las alumnas, le dicen a las mamás, bueno mami, porque la mayoría son obras para niñas y no para niños, entonces igual estas pantuflas que tenemos acá lo pueden utilizar para tanto niña o tanto niño, podemos cambiar de color. Entonces vamos a aplicar el pegante, hicimos contacto, dejamos secar, como él está húmedo se levanta y cuando ya se seco entonces le hacemos presión. Vamos a correrlo, vamos a coger estas dos piezas y vamos a montar uno sobre el otro. Yo digo que en el arte del foamy, bueno me pasa a mí, he visto también a varias alumnas que cada vez que nosotros realizamos una obra con este lindo material yo creo que nos enamoramos más y más de él. Claro, pero ¿qué pasa si se nos mancha? Bueno, ya si se nos llega a manchar, utilizamos el limpiador para foamy con aroma naranja, recuerda que es un limpiador especial, no es cualquier otro producto que de pronto puede dañar sus manitas o puede dañar las láminas de foamy, sino es un producto especial que está desarrollado para este producto. Ajá, y lo pueden pedir también en la tienda virtual. Y lo pueden pedir en la tienda virtual. Recordarle las ciudades de Ecuador de la visita de la gira es Quito 11 y 12 de marzo, Guayaquil 18 y 19, en Salinas 21 y 22, en Salcedo 25 y 26, en Cuenca 29 y 30 de marzo, en Machala que es la última ciudad el 1 y el 2 de abril. Para todas las personas que están juiciositas escribiendo y de los sectores cercanos también pueden ir a ya inscribirse porque ya hay personas anfitrionas donde ustedes pueden acercarse y hacer el pago de su cupo porque realmente serían dos días en cada ciudad, entonces hay que aprovecharlo, ¿no, Angelina? Sí, y yo creo que hay algo muy importante. Mire, ya este año ya desmediante cumplimos tres años de estar asistiendo dos veces al año a Ecuador y yo creo que algo muy importante es si nosotros queremos avanzar con esto, si queremos ser unas empresarias, si queremos ser unas talleristas, unos profesores de este lindo arte, nunca debemos, o sea, nunca dejamos de aprender y siempre debemos capacitarnos, siempre es constante la capacitación porque cada vez que uno se capacita, uno aprende, aprende más, igual nosotros como maestros de este arte, también nos estamos capacitando para poder llevar a los alumnos diferentes novedades. Ahí estamos colocando pegante por el orillo, pero vamos a dejarlo secar, mientras tanto nosotros nos vamos al segundo corte de comerciales, no se muevan que ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y como me encanta cuando mis talleristas salen de Colombia, me encanta, me siento feliz porque parte del éxito de ellas es parte del éxito del programa y del canal. Por acá están preguntando, Jacqueline, en las redes sociales, dice, ¿Y España para cuándo? Pero tengo entendido que usted hace poco fue a España. Sí, nosotros estuvimos en el 2016, en el mes de octubre y confiando en Dios estaremos en el mes de mayo, todo el mes de mayo en España, en diferentes ciudades que ya poco a poco por las redes sociales y a través del programa Hecho con Estilo les estaremos mencionando en qué ciudad vamos a estar. Ok, bueno, acá como ya se secó el producto y acá también, entonces lo que vamos a hacer es pegar uno sobre el otro. Bueno, mientras usted pega el uno sobre el otro, Josefina González nos pregunta desde la ciudad de Cali, quiero ver el croissant que tiene en la mano, pues mostraron solamente la galleta. Entonces, vamos a mostrar el croissant, las señoras se fijan en todo, Jacqueline. Sí, y ese croissant es lindo porque es, como les decíamos desde un principio, son las técnicas realistas que hay en esta obra. Entonces, al tocarlo, él es de foamy, pero él no es hueco y él es blando. Entonces, es algo muy novedoso que llevamos para, que llevamos para Ecuador. ¿Cómo así? Espere, ya que de, ¿esto es foamy? Eso es foamy, pero no es hueco, cuando se trabaja con modeladores queda hueco, no es hueco, pero es blando. Entonces, ustedes pueden tocarlo y él es como la manita, o sea, él es suavecito, él es blandito. Entonces, esto es algo muy novedoso que vamos a llevar a este lindo país y de verdad que ellos, pues, Jacqueline está muy entusiasmada con estas novedades que va a llevar para ustedes en esta hermosa gira. Pero él tiene algo, como cuando sale del horno, algo brillante. Sí, esas son las técnicas que se le aplican, todo en maquillaje, todo en maquillaje, todas son novedades que lleva este hermoso croissant para que él se vea más real y más imitación al croissant. O sea, esta gira es la gira real de Jacqueline. Sí, de verdad que es muy linda. Los ojos también, los ojos también son reales. Incluso la galleta que tiene su crema de chocolate, la nata de chantilly, de verdad que hace de esta obra muy especial. Nos hizo antojar de Jacqueline hoy a esta hora, porque la nena se va para Ecuador. También dicen, acá en Colombia, ¿cuándo podemos tener esta obra? Pues acá en Colombia no sabemos cuándo, sí tenemos que agendarnos porque ya, pues, por compromisos adquiridos estaremos en marzo en Ecuador, todo el mes de marzo y en mayo estaremos en España. Entonces, ya cualquier cosa nosotros les estaremos informando por las redes sociales. A nosotros nos gusta compartir acá en Colombia y nos gusta poder capacitar y aprender de las alumnas, porque a veces nosotros vamos a capacitar, pero también aprendemos de las alumnas. Y como les decía antes, es muy importante capacitarnos para día a día crecer con este hermoso arte. Igual nosotros como profesores y especialistas de esta técnica del modelado, también nos capacitamos para poderle llevar a ustedes muchas novedades. Claro, esta técnica, Jacqueline, ojalá la lleve a muchas partes del mundo. Ojalá Italia, que también es gran consumidora, de hecho con estilo. Pero, entonces, Italia también, porque ya está cerquita después de España, le queda cerquita para que vaya a Francia, Italia, esta ciudad es tan, tan futurista, ¿no? Sí, sí. Y de verdad que, pues, nosotros nos da mucha alegría de poder compartir estas obras con ustedes. Yo creo que no hay mayor satisfacción de que el alumno o el cliente se vaya contento con lo que aprende. Ok. Igual, como les he comentado, siempre es importante utilizar productos de calidad. A veces encontramos en el mercado, si nosotros tenemos, por decir, manejamos un pegaeva y ustedes van a otra parte de manualidades o otro sitio o en cualquier otro almacén, pueden encontrar diferentes clases de pegantes, pero a veces la calidad, a veces no. Yo digo siempre, la calidad del producto es lo importante para poder realizar las obras. Claro, eso es muy chévere. Y hablando de productos, también, pues, los pegantes que utiliza Jackie Arts son pegantes de calidad, porque podemos encontrar también en el mercado cualquier otra clase de pegante, pero pegantes de calidad, que usted es la maestra, se ha ensayado todos los pegantes sabidos y por haber, y, pues, si ella les dice que ese es recomendable, será porque ya ha pasado por otras pegantes y no le ha surgido, ¿no? Bueno, acá hay algo muy importante. Cuando ya tenemos las pantuflas ya así pegadas, vamos a coger el algodón siliconado y lo vamos a introducir. Empezamos a introducir acá, que le dejamos una abertura, introducimos, introducimos. Incluso a veces cuando está muy lleno, con esta herramienta del rellenador, lo que hacen es darle y darle vuelta y sacarlo. De pronto, cuando nos pasamos con el algodón, como él tiene una boquita, una boquilla especial, lo enredamos, le damos vueltas y sacamos. Acá ya lo dejamos, aplicamos pegante, hacemos contacto, dejamos secar. Y pegamos. Entonces, les recuerdo, Yaquiars estará en el mes de marzo en la gira del Ecuador. La sexta gira, Deléjate y Antójate con Yaquiars 2017. Y estaremos en las ciudades de Quito con Jovita Jade. En Guayaquil se pueden comunicar directamente con Yaquiars. En Salcedo estaré en Salcedo con Conchita Gavilanes. En Salinas con Jessica Carolina Tapias. En Cuenca con Daisy de Puya. Y en Machala con Sandra Paladines Lambert. Sí, señora. Así es que, alístate Ecuador, que Yaquiars estará visitando seis ciudades. Bueno, también quiero mandar, queremos mandar un fuerte abrazo, un saludo muy especial para todos los alumnos y todas las alumnas que han estado con nosotros desde el 2014, que han estado ya con nosotros. Y hemos visto, de verdad, el amor que ellos van teniendo por este arte, el crecimiento que se ha tenido también en este, con estas obras. Y bueno, y ya hay unos que han asistido desde la primera gira y hemos visto crecimiento porque tienen sus talleres o venden sus obras terminadas. Y de verdad, señora Mayra, la felicidad es inmensa de poder compartir con ustedes, de poder llegar con este hermoso arte a otros países. Y bueno, que Dios nos guarde y que sea de mucha bendición. Yaqueline, me da risa porque la gente piensa que el ponqué es de verdad. O sea, quedó tan real que me están escribiendo que me coma un poquito de crema. Esta crema es muy real. También son productos de Yaquiars. Pero este no es real. Este sí. Y le voy a meter el dedo. Este sí es real. Pero ¿qué? Pero no los vi. Pero no los vi en la cámara. A ver, no los vi. Mire, este sí es real. Este sí es real. Delicioso. No, ahorita probamos. Sí, de verdad que esto es, esto es muy lindo y es, la gratificación es inmensa porque cada día vamos desarrollando cosas, cada día nos vamos capacitando, cada día vamos haciendo obras diferentes para que no solamente sea como el foamy, la lámina de foamy que siempre tenemos en manos, sino que podemos llevarla a otra dimensión diferente. Listo. Y aquí nos vamos. Chao. Que le vaya muy bien en la gira. Y a todos ustedes, gracias. Nos vemos mañana a 9 y 30 de la mañana. Música 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 Gracias por ver el video.